Música Cora, 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 cora Per 40 minuti così Voglio vedere la scelta Su, vai, 40 minuti Votteno spegnere, su Grazie Grazie ancora a tutti Io non fai anche con l'altro Non più ci stai Ariadne Vado anche a dimmi perché Non più ci stai, no? Eh no, io non fai Ma stai, ma stai Ma stai, ma stai Mi hanno chiesto Le fa Maryam, poi No, no Sì, ma stai Ma stai Io non miro di via ¡Eleven que la gente! ¡Eleven que la gente! ¡Eleven que la gente! ¡Eleven que la gente! ¡Bassimo un sorriso! ¡Bassimo! ¡Esto ha fatto el video! ¡Eleven que la gente! ¡Eleven que la gente! ¡Guando que te he preso mi espagno! ¡Que bella! ¡Arián, un sorriso per la granada! ¡Es el video tanto! ¡Eleven que la gente! ¡Eleven que la gente! ¡Far from my own ground! ¡Eleven que la gente! Cosa de mi espagno! ¡Vamos juntos! ¡Machete es baja! ¡Majú sea mejor! ¡Estamos peleados el principio! ¡Apa! ¡Sur Getáchado! ¡Pum no��! ¡Yo sea que la gente! ¡As mencionas 필pa! ¡No! ¡No lo voy a dunkle! ¡Leven que sujezera! ¡No lo voy a dunkle! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!